Música Nosotros tuvimos una reunión alrededor de hace 5 días Donde llegamos a un acuerdo de no incrementar la tarifa Por cuestiones de tanto incremento que se dio Tanto en la tortilla, en los combustibles, en todos los sentidos Entonces nosotros decidimos no aumentar por todo 2011 Para poder en ese sentido apoyar a las personas de colonias populares Que no cuentan con un vehículo, que no tienen la manera de transportarse Si nosotros aumentamos igual que todos Pues se van a ver un poco mermadas nuestro trabajo Ya que no somos un servicio de primera necesidad Y lo analizamos de esa manera En ese sentido también nos lo pidió el señor presidente municipal Genaro Guisar Valencia Que analizáramos y que viéramos la posibilidad De que no aumentáramos, de que no lesionáramos la economía De los zapatzinguenses Y ya le hicimos por ahí la petición Al señor coordinador Antonio Laguna Vázquez Quien nos recibió muy amablemente Y por ahí ya se plantearon las decisiones que tomamos Alrededor de 10 agrupaciones Nosotros en el documento que firmamos Le pedimos a Cocotra que haga un estudio En el municipio de Vialidad Y que de ahí determine para el año que entra En el 2012 poder analizar Ya un incremento justo Que no lesione los intereses Tanto de nosotros como de los ciudadanos Pero hacer conciencia Invitamos a todos los compañeros Ahora sí que son de otras agrupaciones Que vean en el sentido común De la gente que menos tiene La gente la que nos mantiene Ahora sí, nos comemos de ella Y tenemos que ser conscientes